Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Coinonia Media. ¡Suscríbete al canal! 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 denominador de la oración, unirnos en la oración, esa fuerza que nos mantiene juntos yendo hacia la misma dirección, jalando todos con la misma fuerza hacia el mismo lado para poder lograr el objetivo que nuestro Señor nos pide como pueblo y comunidad, desobedientes y fieles primeramente a nuestro pastor que Él nos lleva hacia el Padre. Tiene una gran encomienda, pero sin nosotros, sin nuestra acción, sin nuestra decisión, sin nuestra voluntad, sin nuestro esfuerzo, Él no puede lograr nada. Por lo tanto, Él es responsable y nosotros corresponsables de dónde queramos, a dónde, hacia dónde queramos dirigir nuestra arquidiócesis. Lo apoyamos con nuestra oración de corazón. También recordarles que este programa tiene temas de ANSPA, Asociación Nacional para la Superación Personal, enfocado directamente a la mujer, a la superación de la mujer. Y estamos en más de 20 parroquias aquí en Tijuana. Es un apostolado primordialmente enfocado hacia la mujer. También hay programas varonil, también hay programas empresariales que se da en diferentes instituciones aquí en nuestra comunidad. Es una estructura muy grande. Está impartido a nivel nacional e internacional. Y nosotros comenzamos con el calendario escolar. Por lo pronto, ahorita estamos en vacaciones. Ya pronto comenzarán algunas parroquias. Yo en lo personal estoy en San Benito Abad. Les mando un saludo a todas las señoras. Y quiero invitarles a que se acerquen a su iglesia, a su parroquia y vayan preguntando en dónde se imparten estas pláticas de ANSPA. Son pláticas de formación humana moral de forma gratuita. Se lleva un libro, si es voluntario, obviamente, un librito de trabajo, un cuadernillo de trabajo. Y es muy bonito el ambiente que se logra porque también ayuda a la integración de las personas, de las señoras, mujeres que participan en la comunidad de cierta parroquia y cierta iglesia. Entonces, así como están ahí una vez por semana, dos horitas nada más en la mañana con horario escolar para que puedan asistir, escuchando pláticas de la doctrina de la fe relacionadas con el catecismo de la iglesia católica, todo lo que es formación moral en la línea religiosa de nuestra fe católica. Hay también temas muy interesantes de ser esposa, de ser mujer, de ser madre, de ser ciudadana. De esa misma manera también se integran para formar esos equipos que apoyan a su parroquia. Es muy bonito el ambiente que se logra, de mucha fraternidad, de mucha solidaridad con su párroco. Y también nos abre mucho el criterio y el sentido, el sentido para poder tomar decisiones correctas, el escuchar testimonios voluntarios de las señoras que comparten vida. Respecto al tema que se imparte es muy rico, nos nutre y nos abre los ojos, nos despeja un poquito a veces que estamos muy cerradas en nuestro entorno de conflicto en nuestra casa y a veces no sabemos qué hacer. El acudir a estas pláticas, a estos grupos, nos abre un poquito la mente, nos abre un poquito ese sentido de criterio, ese sentido común. Y obviamente con una, siempre con una línea y una orientación católica. Y de alguna manera ahí las escuchamos, si quieren ser escuchadas, porque es de una manera voluntaria, y si no, pues también las orientamos que pudieran hacer. Pero de alguna manera todo esto enriquece. Tenemos que tener en nuestro hogar un sistema abierto, en donde no es conveniente a veces encerrarnos sin escuchar opiniones de lo que nos pasa en casa. A veces escuchando y desahogándolo físicamente con alguien que le ha pasado lo mismo, nos ayuda a dar, a tener una pauta un poquito más clara de lo que es conveniente hacer y cómo es conveniente resolver la situación y sobre todo saber que hay ayuda para todo. Pero hay que saber escoger las ayudas y es lo que hacemos en estos grupos. Pues los esperamos, las esperamos a ustedes también, señoras, mamás recién, mujeres recién casadas, estén casadas o no estén casadas, todas son hijas de Dios. Bienvenidas ahí a su parroquia. Pregunten pues por el apostolado de ANSPAC. Bueno, pues vamos a comenzar a leer esta cápsula motivacional que como siempre con ella empezamos a abrir como preámbulo introducción el tema de este espacio. Y la cápsula de hoy que va a dar inicio a nuestro tema se llama La mamá más dura del mundo. Tal vez no termine a leerlo, concluimos después de regresar de la pausa, pero vamos a comenzar. Yo tuve la mamá más dura del mundo. Mientras que los otros niños podían irse a la escuela sin desayunar, yo tenía que comer todo el cereal, el huevo y el pan tostado. Cuando los demás niños tomaban refrescos generosos y dulces para el almuerzo, yo tenía que conformarme con comer siempre comidas nutritivas. Mi madre insistía en saber todo lo que hacíamos y dónde estábamos. Parecía que estábamos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, de hecho tardaríamos una y no dos. Me da vergüenza admitirlo, pero hasta rompió la ley contra el trabajo de los niños menores. E hizo que laváramos los trastes, tendiéramos nuestras camas, aprendiéramos nuestras tareas de la escuela y muchas cosas más. Hasta creo que se quedaba despierta por la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer tan solo por molestarnos. Lávate los dientes, cepíllate el cabello, respeta a los mayores, obedece. Siempre insistía en que dijéramos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así, entre tanta crueldad, transcurrió mi infancia. Para cuando llegamos a la adolescencia, ella fue más sabia, pues nuestras vidas se hicieron aún más miserables. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo de obligar a nuestros amigos a llegar hasta la puerta de la casa y preguntar por nosotros. Vamos a continuar este pensamiento de la mamá más dura del mundo después de una pausa. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Con Nonia Media. Un mundo nuevo, só de gente voa, ese é o meu lugar. No nascí ontem, não, sigo nessa missão, e assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar, mantenho a fé pra caminhar, e assim eu vou. Y estamos de regreso, ya estamos de regreso. Gracias por continuar aquí en Coinonia Radio, Radio Católica. Y le recuerdo que el teléfono en el estudio es el 608-3652, por si usted gusta hacer una llamada. Y ahorita estamos amenizados con una de las canciones oficiales de las olimpiadas, pues hoy cierra en Río de Janeiro los deportes olímpicos de cada cuatro años. Hoy es la clausura, en Río. Y por eso, pues, estamos muy ad hoc con esta música. Y bueno, si está usted, por las redes sociales, www.tjcatolico.com. Continuamos con este pensamiento que les estaba yo leyendo, que se llama la mamá más dura del mundo, y da un poquito de introducción al tema de hoy. Pasaron los años, dice la persona, en primera persona, la persona que está narrando esta historia. Pasaron los años, y resulta que todos sus hijos somos felices. Hemos sabido superar las dificultades de la vida y desarrollar con disciplina y orden magníficas relaciones, tanto en la familia como en la iglesia y en nuestros trabajos. ¿A quién debemos culpar de nuestra situación actual? Así es, a nuestra dura madre. ¿Y qué hemos perdido? Nada, nada que valga la pena. Hemos descubierto, al contrario, que ella es la mejor del mundo. Gracias a ella, mis hermanos y yo, nos hemos propuesto continuar el camino trazado. Vivir para servir. Así es el amor. Ahora que soy grande, trato de educar a mis hijos como lo hizo mi madre. Me siento orgullosa cuando ellos me dicen que soy dura, pero sonrío y me acuerdo de cuando era pequeña, y ahora le doy gracias a Dios por haberme dado a la mamá más dura del mundo. Si su mamá fue dura como la mía, ¿no cree que debería expresarle su más profundo agradecimiento? Este es el pensamiento que aparentemente empezó cruel. Las mamás que exigen, las mamás que corrigen, que educan con una disciplina severa, pues en el momento crea un panorama de desconcierto, no agradable, como si fuera injusto para uno cuando está chico. Y recuerde usted cuando sus papás lo corregían. No era nada agradable, nos enojábamos, hacíamos caras y más cuando se están dando a la pubertad y a la adolescencia, que muchas cosas son demasiado injustas, demasiado exageradas, todo se magnimiza. Entre más se crece, se llega a la pubertad y a la adolescencia, es más difícil obedecer y entender por qué los papás tenemos la obligación de corregir. Pero si desde chiquitos los educamos con un orden y un valor muy importante en su vida, que se llama disciplina, tal vez todo se les vaya haciendo más fácil de comprender conforme vayan creciendo y vayan teniendo diferentes etapas en la vida y vayan madurando a la par. Y ese es el objetivo del día de hoy, entender por qué la disciplina es importante. ¿Usted ha seguido ese patrón de educación que le dieron sus padres de disciplina? O más bien, le infundieron a usted disciplina, creció con disciplina. ¿Cree que la disciplina es un valor importante para poder llevar un orden interno de ideas, de mentalidad, de objetivos, de metas y un orden externo? Yo creo que sí. La disciplina hoy es un término que a veces asusta y no la sabemos manejar los papás. Vamos el día de hoy a comprender que la disciplina es básica para mantener el equilibrio en cada una de las etapas de nuestra vida y nos ayudará a conseguir una existencia más plena y más feliz. Y vamos a llevarlo al otro extremo. ¿Por qué y qué tiene que ver una vida plena y una vida feliz con el que nos hayan disciplinado o con el que nosotros disciplinemos a nuestros hijos para que ellos puedan realizarse plenamente en su vida? Creo que a veces nos falta un poquito de entender y de comprender el significado trascendental de lo que es la disciplina. Vamos a ir hablando un poquito de los conceptos conforme vayamos avanzando y de aplicarlo de una manera práctica a nuestra vida. La disciplina es la disposición de la persona para seguir las reglas o acciones de una manera sistemática, organizada. ¿Para qué? Para lograr algo. Entonces disciplina sí implica seguir reglas, seguir acciones. Entonces disciplina es tanto en el actuar como en la voluntad de querer respetar a donde se llegue. Es decir, si yo estoy viviendo con mi pareja en la casa y quiero vivir como a mí me da la gana, tal vez el matrimonio no dure. ¿Por qué? Porque hay, si no se habló, hay un código de reglas implícitas en donde va escondido, ahí escondido, entre líneas pudiéramos decir, un respeto y una fidelidad, un orden para vivir en armonía y que se respete tanto a la persona, el hombre, la mujer, como el nuevo ambiente que se genera al formar una familia. ¿Y por qué sistemáticas y organizadas? Porque si no, no tiene un orden físico, también cronológico, entonces no se va a llevar al objetivo de cumplir la meta que es de lograr algo. Vamos a poner otro ejemplo. Si usted entra a un trabajo y le piden que tiene que entrar de lunes a trabajar de lunes a viernes y tiene que llegar a las siete de la mañana, checar tarjeta a las siete y salir a las cinco de la tarde, vamos a comprar que tienen que ser ocho horas y tiene sus horarios de comer, pero usted no las respeta porque le parecen injustas, porque se cansó, porque tiene problemas personales infinidad de veces, porque no durmió una noche, porque no tiene ganas, por infinidad de razones personales y la sobrepone al código de trabajo, de reglamento de la institución o de la empresa, lo más seguro es que a usted lo corran a la primera o a la segunda semana. Le van a dar advertencias, le van a dar avisos y le van a decir que usted tiene que respetar el reglamento de trabajo, podemos decir que son leyes, normas, reglas, porque también hay otras personas que tienen el mismo puesto que usted y también las respetan, también por respeto a las otras personas, usted no puede tener ninguna preferencia o prioridad, salvo algún caso así excepcional, esporádico, ¿no? Que si esté justificado y se compruebe su justificación. ¿Y eso por qué? Porque entonces, si usted, con usted tienen preferencia, quiere decir que también con las demás personas deben de tener preferencia, pero no se está logrando el objetivo. ¿Por qué? Porque si usted no es estable y no mantiene esa estabilidad de horario de trabajo, no va a poder producir y dar resultados como la empresa lo necesita para poder subsistir y pagarle su sueldo. Entonces, todo es una cadena. ¿Y cómo podemos entender esto en la vida personal? La disciplina te lleva a una constancia, te lleva a una perseverancia para poder lograr los objetivos. Y esos objetivos en la vida se llama misión. Es decir, todo es un sistema que tiene pasos. Y si no se cumplan, cumplen en tiempo y en espacio, pues se desaprovecha el tiempo, pasa y después entonces no se pudo, no se puede regresar el tiempo y cumplir con lo que se necesitaba cumplir en esa época. Todo esto tiene consecuencias. Por eso es importante formar y educar con límites y tener límites. Y esos límites que le van a poner a usted, a usted esposo, esposa, en su hogar para poder funcionar como matrimonio, se lo van a poner en el trabajo para que la empresa pueda funcionar como tal y pueda haber armonía en el trabajo, estabilidad y pueda lograrse el objetivo y pueda haber dinero, sueldo, que es este recurso económico para poder pagar a los empleados. De esa manera es una cadena. Por lo tanto, los límites ayudan. Y en este tiempo, al parecer, lo que estamos nosotros transmitiendo y manifestando a los hijos con esta falta de disciplina en nuestra vida, también falta de disciplina que les imponemos en su formación a los hijos, es que la disciplina y los límites son flexibles a todo momento y eso nos lleva a tener una vida relativa, una vida desordenada, en donde si hoy no quiero, no lo hago. Hay cosas que sí pueden aplicarse y hay cosas que no. Los límites asustan, incomodan y sacan de la zona de confort y sacan de comodidad. Y es un tema que hoy, por ejemplo, tratamos en nuestra casa. ¿Qué está pasando con los hijos? Y a veces es necesario sentarse y platicar cómo va el avance de la educación y la formación en nuestros hijos. ¿Qué se está viendo en su acción, en su actuar? ¿Cómo se está viendo su proceso de formación en su escuela, en sus relaciones con sus amigos, en sus diversiones, tiempos de descanso, tiempos de ocio en sus actividades deportivas? Y eso es importante para ver cómo vamos, qué tenemos que cambiar y qué tal vez estamos transmitiendo inconscientemente porque traemos de patrón de origen de nuestra casa cuando nosotros fuimos educados. Nosotros tenemos que cortar con esos patrones, pero a veces es difícil darse cuenta qué patrones estamos transmitiendo porque lo hacemos en automático. Y esa comunicación con la pareja, con la familia, con los hijos, analizar y ver, sirve para ver entonces qué tipo de disciplina estoy fomentando en mis hijos. Hay una que sí está correcta y hay otra que no. ¿Qué estoy haciendo mal? Tal vez ni siquiera me estoy dando cuenta porque traigo una venda en los ojos porque como a mí no me la hicieron vida, yo no la hice vida, pues no la transmito como tal. Igualmente en el deporte, igualmente en el deporte, estos muchachos, cinco muchachos que llegaron a obtener una medalla ahora de nuestra delegación mexicana en Río de Janeiro, ¿qué implicó? Implicó tener disciplina en su vida, sí, sacrificios, sí, mucho esfuerzo también. Límites, ya ni se diga. Habría que platicar con alguno de ellos para ver de todo lo que tuvieron que hacer un lado para llegar a tener su medalla. Bueno, vamos a continuar con esta plática, pues después de una pausa. No se vayan. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Cononía media. La vida no es brincadeira, no marco volver, yo llegué para ficar. Acredito que todo tiene hora, tiene su momento y tiene su lugar. Pues de Rafa es parte, evoluí es arte. Basta creer. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con este programa Platicando con Betty. Estamos con el valor de la disciplina. Nos cuesta, nos cuesta mucho trabajo la disciplina. Hay personas que por su naturaleza, su temperamento, es la forma de ser educada. No, no, no. Inmediatamente desde chiquitos eran personas fáciles para adaptarse a llevar hábitos en la vida, a obedecer, ¿no? Y hay personas que desde chiquitas manifestaron dificultad para poderse adaptar a una forma, una formación o una disciplina formativa. Y les costó tener hábitos en su vida y les costaba obedecer. Bueno, habría que ver varios factores. Varios factores pudieron haber influido en por qué a unas personas se les facilita y a otras no. Pero el papel del padre es observar y ver por dónde se le tiene que abordar a cada hijo para que logre llevar una vida disciplinada. La disciplina implica tener límites. No se puede dar una sin la otra. Obviamente esto vamos a enfocar este espacio en hablar de la disciplina que vaya enfocada a hábitos. A hábitos, algo positivo de proceso de formación en superación personal. Porque por ahí hay connotaciones negativas de este vocablo. Pero no es el objetivo del día de hoy adentrarnos en eso, sino en todo aquellos que nos lleva a una vida de hábitos, de virtudes, que no sea de vicios. El límite significa decir hasta aquí o no pasarse de lo establecido. Y el límite es importante para tu persona, para respetar tu persona y para respetar también con las personas que convivimos. Inclusive en los núcleos chicos, como es tu hogar, hasta estar en una escuela, en un trabajo, en una institución, en una empresa. Formar parte de tu iglesia también se necesita tener límites. Vivir en tu ciudad se necesita tener límites también para poder vivir en armonía en tu ciudad, no cometer actos que puedan la ley sancionarte o castigarte. Bueno, el diccionario define como disciplina el conjunto de leyes o reglamentos que rigen ciertos cuerpos, vamos a suponer como la magistratura, la iglesia, el ejército, la escuela. La palabra se usa también para describir la acción persistente, sistemática y organizada de quienes intentan determinados logros, lo que corresponde efectivamente al sentido básico, pues, del término como disciplina. La disciplina es un medio o un procedimiento que está destinado a alcanzar determinados logros. Evidentemente, por ejemplo, en la cuestión de la justicia, pues, la magistratura requiere de cierta disciplina para una adecuada impartición de sus leyes aplicando justicia, cuyo objetivo es justicia, dar a cada quien lo que se merece, lo que le corresponde, no lo que se merece, lo que le corresponde. La iglesia también y de igual manera para mantener, pues, la fe en nosotros feligreses y la adhesión a nuestra doctrina también necesita de que nosotros cumplamos con ese código. Y el ejército, para enfrentar, pues, con éxito al enemigo, también necesita de una disciplina. La disciplina militar es, sin duda, el ejemplo clásico del término disciplina, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de historia, a dónde nos podemos remontar. Por ejemplo, los espartanos, los de Esparta, que era una ciudad de la antigua Grecia, pues, era única en aquel entonces, era tan importante como Atenas, aunque no tenía la misma población. Pero, ¿por qué lo usamos inclusive como un calificativo, no? De una disciplina espartana. Pues, porque era respetado por su sistema social y por su constitución de cumplimiento, de un cumplimiento que estaba completamente centrado en la formación y en la excelencia militar. Pero nosotros las personas no somos soldados. Esto es, obviamente, en la cuestión militar, ¿no? También está el ejemplo del ejército romano. Bueno, ¿hay alguien que se atreva a protestar contra la disciplina del estudiante, que tiene buenos rendimientos académicos? Yo creo que no. O contra el deportista, que alcanza éxito en las competencias? Yo creo que no. ¿Cómo saboreamos la gloria de estos cinco mexicanos que ganaron su medalla? Nos sentíamos nosotros orgullosos, aunque no hubiéramos estado en el proceso de disciplina, de sacrificio, de esfuerzo físico, de esfuerzo psicológico, de esfuerzo moral, en todo lo que tenían que alinearse para llegar a las olimpiadas, ¿no? No estuvimos con ellos en ningún momento. Sin embargo, cuando les dieron su medalla, todos nos sentimos parte de su triunfo. Pero si les preguntáramos a ellos específicamente en forma personal, ¿qué hicieron? La verdad que no entenderíamos cómo lograron a veces dormir tan pocas horas con el viaje, con los viajes para hacer competencias de entrenamiento o cómo tenían que tener un itinerario al día sumamente estricto, que no podían divertirse propio de esa edad, no podían comer cosas que se les antojara, no podían salir a reuniones familiares, no podían estar en su escuela como quisieran, como pudieran o donde ellos quisieran o descansar lo que ellos quisieran durante el día. ¿Por qué? Porque tenían horas de entrenamiento diario e inclusive, pues ya ni se diga la cuestión económica. De ellos sabemos que uno de ellos, pues anduvo boteando, boteando así literalmente en las calles con las personas fuera para poder reunir la cantidad económica que necesitaba para pagar los gastos y poder asistir a las olimpiadas, sin un apoyo pues que se le merecía por parte de las autoridades, él lo hizo personal. Y otra de las muchachas que ganaron medalla, pues le dijo a sus padres déjenme intentar, déjenme intentar ir, aunque el apoyo tal vez de parte de su familia no haya sido del todo, ella quiso intentar. Y ese intentar y querer hacer las cosas implicó también un orden de ideas y de voluntad. Es decir, la disciplina no se da sola, es en cadena. Tuvo que haber habido en ella una voluntad, un esfuerzo, un esfuerzo, sus metas bien fijas, perseverancia, constancia, sacrificios, sufrimiento. Ese entrar por la puerta estrecha y llegar a la gloria, llegar a tener su momento de gloria que fue su medalla, implicó seguir un camino y no salirse de ahí, aunque le costara trabajo. Digo, tuvimos medalla de plata, enclavados, tuvimos medalla de bronce en pentatlón, de bronce fue también en el boxeo, plata en la marcha y plata en el taekwondo. Si platicáramos con estos muchachitos, pues ese sabor del triunfo les va a saber mucho más que a nosotros, porque el esfuerzo, el esfuerzo en carne y hueso, cuerpo y alma fue de ellos. Y el triunfo lo saborean mucho más por el esfuerzo que implicó. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros logramos algo por la disciplina que tuvimos, lo saboreamos más y nos deja mucho más. Tal vez no se logren los resultados que queríamos, pero ese proceso ya nos sirvió para prepararnos para algo más. ¿Por qué conociendo pues a los seres humanos resulta ilusorio intentar mantener la disciplina en agrupaciones humanas solamente con base o premios? Hay veces que no necesitamos tener un premio físicamente, una remuneración o algo de recompensa que nos motive y nos aliente. Hay cosas más importantes que nos pueden motivar a alentar a llevar un proceso de disciplina y es simplemente el llevar una vida ordenada, optimizando mi tiempo y aprovechando mi tiempo al máximo, porque yo reconozco el valor que tengo como persona, como dignidad de hijo de Dios, que cada minuto de mi vida vale y cada minuto de mi vida vale porque es un regalo de Dios y yo debo entonces de aprovecharlo porque Dios me lo está dando para hacer cosas buenas, para hacer cosas grandes y trascendentes. Vamos a suponer, si lo pasamos nuevamente al área militar, los ejércitos por ejemplo tienen graves penas y castigos para quienes no mantienen la disciplina, desertores, traidores y quienes no obedecen las órdenes que les dan, son dadas al pie de la letra, que les son dadas pues así al pie de la letra, pues son severamente castigados. La palabra castigo sí nos asusta, hoy ocupamos esta palabra, la dejamos guardadita y ocupamos la de sanción. Para educar a nuestros hijos ocupamos la de sanción. Ahora, nuestro Padre nos sanciona, nuestro Padre nos castiga, no. El poder entrar, como decía la liturgia de la palabra hoy en la misa, por la puerta estrecha, sí requiere de disciplina pero no de castigo. Requiere de misericordia, amor y perdón, sí, pero también si yo quiero entrar por esa puerta, requiere entonces que yo tenga límites y quite cosas en mi vida que no me van a permitir entrar por esa puerta estrecha. Y eso es corrección de un Padre amoroso y es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Los educamos, les damos límites y disciplina por su bien, aunque a veces nos duela en el alma y no sepamos cómo y lo hacemos de la mejor manera y nos equivoquemos, pero lo hacemos porque los queremos, porque queremos que alcancen esa plenitud, porque sabemos que si no son ordenados en su vida y disciplinados, difícilmente pueden lograr sus metas y llegar a tener resultados y llegar a darse cuenta que son capaces de hacer las cosas y que además de eso, además de ser capaces de hacer las cosas, tienen una misión muy grande que cumplir y no nada más se deben a ellos, se deben a Dios y no están aquí nada más para cumplir metas cortas, están para cumplir metas trascendentales a través de esas metas cortas. Es decir, cada detalle, cada segundo, cada instante de su vida cuenta. Cuenta lo que haces, lo que dejas de hacer para entonces meterte en cintura por ese camino marcado para llegar a entrar por esa puerta corta. Entonces, ¿cómo nos estamos disciplinando nosotros en el hogar, en nuestras vidas? Estamos dando ejemplo coherente a nuestros hijos de disciplina. Nunca es tarde para aprender, pero sí hay que hacer un análisis de cómo vamos. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso con el valor de la disciplina. ¿Cómo la lleva usted en casa? Esa es una palabra muy importante, una pregunta muy importante. ¿Cómo la lleva en casa? La llevamos en nuestra vida. Siempre hay algo que mejorar como disciplina para llevar una vida ordenada. Somos muy fáciles, muy débiles a veces en caer en ciertas áreas, en la tentación, en la debilidad. Pero lo importante es observarnos y volvernos a alinear, volver a retomar el camino recto que me lleva hacia donde yo quiero. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, que significa aprendiz. Siempre estamos aprendiendo. Siempre. Aprendemos de los errores, de los fracasos. Aprendemos de los triunfos, del buen resultado que obtenemos de las cosas, de cuando nos esforzamos. Aprendemos de todo lo que hacemos. Aprendemos de la demás gente, siempre y cuando haya humildad en nuestro corazón. Si queremos, si queremos ser personas sencillas y humildes, entonces tenemos que disciplinarnos también en nuestros pensamientos. Disciplina es realmente enseñarles a los niños, no castigarlos. Dios no nos castiga, no debemos tenerle miedo. Dios nos corrige porque nos ama, porque sabemos, porque Él sabe que si nos vamos por ese lado, que está fuera de ese reglamento que se llaman 10 mandamientos de amor y la ley del amor, la regla de oro, ¿no? De amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros, a los demás como a nosotros mismos, y a los demás como a Dios y a Dios como los demás. Es decir, hacer un común denominador del amor y del servicio en el centro, una vida cristocéntrica para con Dios y para con mi prójimo. Entonces, esto es, si yo me salgo de esas leyes, de ese código, no voy a entrar por la puerta ancha. Pero esto Dios no se va a alegrar por no haber entrado a su reino de amor. No, se va a doler y entristece. Y Él sufre por nosotros y no nos va a castigar. Nosotros mismos nos vamos a castigar. Nuestra misma alma se va a retirar de su presencia porque no va a soportar tanto amor y tanta suciedad con la que vamos o podemos llegar si no entendemos ahorita que esa puerta, pues, tiene un cerco y ese cerco son los límites y de ahí no podemos salirnos por nuestro propio bien. Ahora, a traspolarlo con nuestros hijos, pues es una forma de decirles que tienen que ser obedientes a ciertas áreas y ciertas situaciones en su vida. Y de esa manera se les va a hacer más fácil también entender el amor de Dios, la fe católica y todo aquello que lo va a llevar a una vida del bien, de la moral, de la vida del servicio y la vida de Dios. Es muy difícil, pues, entender sin estas bases que una persona pueda llegar, que quiera y pueda llegar a Dios sin cumplir estos lineamientos. Hay muchos católicos que dicen, Dios ya me perdonó, Dios es misericordioso, no tengo que hacer esto. Él ya vino a sufrir por mí, Él sufrió una cruz por mí y yo ya no tengo que pasar por todo esto porque Dios no me quiere sufriendo. No, 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 no. Hay que entender, hay que entender que Dios vino y Él fue el Redentor de nosotros para ganarnos el cielo, pero que nos vino a enseñar cómo vivir. Si nosotros queremos el cielo, no lo tenemos que ganar. Él nos abrió las puertas del cielo, nos va a dar esa corona en el cielo si nosotras no la ganamos. Él vino a decirnos cómo, ¿no? Cómo enseñarnos y a ser intercesor hermano nuestro en el dolor para decirnos no tenemos que sufrir, tenemos que ofrecer ese dolor o ese sufrimiento que tengamos sabiendo que la felicidad interna va a ser eterna. Bueno, ahora aterrizando esto aquí a nuestra vida. La disciplina es una de las tareas más importantes, sin olvidar que es la más difícil de los padres. Disciplina es un proceso constante que empieza desde muy temprana edad y cambia conforme los niños pues van creciendo y van madurando y ese es el objetivo. Madurar, la madurez emocional, la madurez religiosa, la madurez espiritual y esa madurez total pues es la santidad hablando en términos de alma, ordenando esa parte corpórea, sujetándola a esos límites y esos límites de la corporeidad, la madurez de alma en la religiosidad, en la espiritualidad. Entonces ese es el objetivo. El objetivo se empieza desde el número uno de lo más pequeño. Por eso esta formación pues es tan importante en nuestros hijos. En otros tiempos incluso se decía que a los niños se les debía disciplinar, lo que no era otra cosa que darles nalgadas o pegarles con el cinto. En ese mismo sentido se hablaba de que había escuelas en donde sí se aplicaba la disciplina. Esto es en donde los maestros pedían trabajos, exigían tareas, pegaban con la regla a sus alumnos, etc. Por fortuna los métodos de enseñanza, por ejemplo, también en ese aspecto han cambiado. Y esas teorías de que la letra con sangre entra han quedado olvidadas. Actualmente los métodos para enseñar a leer o escribir a los niños pasan frecuentemente por el convencimiento, la paciencia, la comprensión y la tolerancia. Vean cómo todos estos valores que van de la mano aplican para la formación integral del niño en casa, escuela y también en la formación de la fe. La disciplina, sin embargo, sigue aplicándose en todas las escuelas y así va a ser. Y aunque ya no hay una vara colgando de un clavo a la entrada del salón para aquellos niños que se portan mal, si hay una materia que se califica y que obliga al estudiante a portarse bien en clase, no molestar a sus compañeros y atender a las lecciones. Y esto se llama conducta. Si algún alumno se resiste a aceptar estas reglas, simplemente pues se le reprueba. Se le manda la dirección o si el acto de indisciplina es muy grave, se le envía una nota a sus papás o se les manda llamar. La clave, hermanos, de la disciplina, independientemente de cómo se aplicaba antes y cómo se hace ahora, es la misma. Los límites. Todos tenemos límites y todos debemos de aprender a respetarlos. Trátese de la escuela, la casa, la calle, el trabajo. Siempre hay límites y en la medida en que los respetemos, estaremos pues fortaleciendo la disciplina del lugar en donde estemos y sobre todo de la autodisciplina, de nosotros mismos. La autodisciplina es trabajar en mi persona, aprender a controlarnos nosotros mismos y esa es la mejor parte de la disciplina porque somos nosotros los que a la larga resultaremos beneficiados en nuestro trabajo y en nuestra vida personal si somos personas disciplinadas. Bueno, lo importante pues, nos falta mucho material y pudiéramos platicar muchísimo, pero la disciplina es básica, básica en todas las áreas. Y yo quiero concluir con esto. No nos asustemos de poner límites a nuestros hijos, de educar y corregir a nuestros hijos. Se tiene que hablar con firmeza, con amor. No se trata de educar a los hijos a que ellos tengan miedo y que tengan problemas psicológicos después de traumas y al contrario se alejen de nosotros, sino de que entiendan por convicción propia, por amor con nuestras palabras que es necesario que ellos sepan dominarse, no represión, sino dominarse porque todo tiene una razón de ser para el bien de ellos y de los demás, porque no viven solos y sobre todo que se deben a Dios. Y la disciplina de este tema como valor me lleva al punto de la disciplina en la formación católica. Cuando empezamos nuestra formación católica de chicos, pues no entendemos, no entendemos muchas cosas, pero la paramos y la dejamos y no la fomentamos, no la nutrimos, no la retroalimentamos después, no la actualizamos. Entonces tenemos que tener una disciplina también en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, en la oración, en los sacramentos y entender que esa puerta estrecha tiene esos límites marcados para que yo pueda tener una vida eterna con nuestro Señor y que mi misión en nuestra vida necesita de esa disciplina, de pensamiento, de restricción, de orden, de sufrimiento, de exigencias, porque el Padre me quiere, Dios Padre nos quiere y me quiere y lo quiere a usted y lo quiere con Él para la vida eterna, para gozar de una resurrección en cuerpo y alma, de amor, con luz eterna y paz y tranquilidad para toda la vida. Y sin una disciplina, pues, que en estos tiempos, lo que tratan estos tiempos es de sacar esa disciplina, pues no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a llegar a la perseverancia en nuestra fe. Pues aquí, aquí terminamos este tema, soy Betty Martín del Campo, me dio mucho gusto estar con ustedes, que tenga usted muy bonita tarde y hasta la próxima. Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Coinonía Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican.